Como casi toda la vida, los simpaticentes de River organizan este festejo simplemente para festejar la Copa Libertadores. En este caso, doblemente la alegría por ganarle a Boca en esa final que va a ser recordada en toda la historia. ¿Y cuándo lo festejan? ¿Qué fecha han elegido y qué lugar? Bueno, el viernes 28, el viernes 28 sería dentro de un poquito más de una semana en la Sociedad de Canto de San Carlos Sud, ya está la publicidad hecha sobre todo en las redes sociales, sobre todo en eso. Y bueno, después hay un montón de cosas que vamos a detallar pero es el viernes 28 a las 21 a 30 horas en la Sociedad de Canto de San Carlos Sud. ¿Cuál es el menú que van a comer de rico y dónde se pueden reservar las tarjetas? ¿Qué tal Freddy? ¿Cómo te va? Mirá, el menú es una empanadita de entrada, después seguimos con un choricito, carne de cerdo a la mostaza y carne vacuna. Eso acompañado con ensalada tricolor. Después tenemos el postre helado y para el brindis tenemos variedad de tortas. La tarjeta tiene un valor de 500 pesos para los mayores, de 250 pesos los menores hasta 12 años y los infantiles hasta 5 años, 150 pesos. Bueno, ¿cuáles son los números telefónicos donde se pueden reservar las tarjetas? Se pueden reservar por teléfono al 03404-155-11-115 o a la misma característica 155-08-960. Muy bien, perfecto. Roby, ¿está cuándo hay tiempo para reservar tarjetas? Porque también esto es todo un tema. Sí, obviamente, porque esto lo hacemos a todo pulmón, eso tenemos que rendir a la brevedad. Pero bueno, yo creo que hasta la semana que viene, a principios de la semana que viene, se pueden reservar. Nosotros queremos eso porque no queremos que nadie se quede afuera. Tenemos un cupo limitado y obviamente a lo mejor vamos a estar esa semana insistiendo para que compren o porque nos falta vender o hacer un parate. ¿La capacidad máxima de cuánto estamos hablando? ¿300, 400 personas? Sí, entre 350, más o menos, 360 personas. Otra cosa que quiero aclarar es que la tarjeta tiene la bebida incluida. Vina, gaseosa, no sé. Cerveza. Va a haber cerveza también. O sea, esos 500 pesos está la bebida incluida. La bebida y el brindis también, obviamente. Perfecto. ¿Hay caravana previamente? Digo, siempre es una tradición. Sí, la verdad que, bueno, a raíz de la emoción y la alegría que tenemos del lado, sobre calle Rivadavia, en la plaza San Carlos Centro, la idea es juntarse y salir todos juntos, hacer una caravana y, bueno, terminar allá en el salón. Muy bien. La gente de la zona también invitada, me imagino, porque hay muchos riverplatenses de pueblos que van a estar escuchando esta entrevista y dicen, bueno, yo también tengo lugar. Sí, por supuesto, como estamos acostumbrados desde siempre, San Jerónimo Norte, Santa Clara, Gessler, Matilde, Galvez, bueno, siempre han venido a representar su localidad y, obviamente, un hincha de River quiere venir a la cena de San Carlos, la que hacemos nosotros, porque, realmente, hasta ahora siempre fue completita, siempre fue un éxito y esperemos que esta sea también, porque va a ser la más grande de la historia, ¿no? Tal vez este es el puntapié inicial para forjar, finalmente, la filial de River acá. Y es una idea ahí por ahí, ¿viste? Así que vamos a ver cómo avanza eso. ¿Hay sorteos en la noche y regalos? Sí, va a haber sorteos, queremos que todo sea una sorpresa, aparte faltan confirmar algunos premios que queremos hacer, vamos a sortear un bonito y con eso, con 50 pesos o 3 bonitos por 100, vamos a tener acceso a un sorteo de cosas interesantes. Sé que lo más importante es que hay una camiseta original, la nueva que tenemos, obviamente, sin la publicidad en el frente, que esa va a ser, digamos, el premio principal. Y un pantaloncito oficial también tenemos, eso seguro. Sí, y más cosas. Sí, accesorios de River, un par de cosas para pasar la noche. Muy bien, bueno, todos los hinchas de la banda, entonces, reiteramos, viernes 28. Viernes 28, el próximo viernes 28, caravana desde calle Río Adavia, en la plaza de San Carlos Centro, pero sobre calle Río Adavia, nos vamos hasta la Sociedad de Canto de San Carlos Sur, y ahí va a estar la cena con los festejos.